Tenemos un objetivo muy central, que es la generación de empleo privado registrado en toda la provincia. Está el programa Más Empleo en Chaco, que permite subsidiar gran parte del empleo de cualquier sector productivo. Hoy, dos sectores particulares. El primero tiene que ver con la economía del cuidado. Para todas las cuidadoras y cuidadores domiciliarios que hoy cuidan a un adulto mayor, a alguien con discapacidad, a alguien que tiene un problema de salud, muchas veces no están registrados, muchas veces obviamente reciben un salario, pero en la informalidad lo que tienen que hacer es poder registrarse en el registro de trabajadores domiciliarios. De esta primera le va a permitir entre 30.000 y 50.000 pesos por dos años de un subsidio particular para que puedan formalizarse. ¿Qué beneficio tiene? Obviamente que tengan su obra social y que puedan tener una jubilación digna. Y mi trabajo es la reconversión de programas sociales a trabajo. También es un incentivo particular que pedía todo el sector privado de 20.000 y 50.000 pesos de acuerdo a la condición, de acuerdo al sector, de acuerdo al programa. Cualquier trabajador que tiene un programa social va a poder formarse. Nosotros vamos a hacer capacitaciones y formación en los diferentes barrios y va a permitir que puedan salir con un certificado. Con ese certificado puedan ir a cualquier comercio, a cualquier industria, a cualquier servicio, decirle que son partes de mi trabajo y van a poder ser, obviamente, incorporados de manera formal y gran parte del salario, entre 30.000 y 50.000 pesos, va a ser pagado por el Estado por dos años consecutivos. Esto nos va a permitir, obviamente, una meta que tenemos que construir de 10.000 trabajadores y trabajadoras que hoy tienen programas sociales se puedan reconvertir y puedan tener un trabajo formal. Las mujeres, los jóvenes y quienes hoy tienen un programa social son los más vulnerables de los más vulnerables de nuestra población. Como siempre decimos, el Estado tiene que estar para poner incentivos necesarios para que aquellas personas que hoy no tienen un trabajo lo puedan tener, porque sabemos que la mejor política social es el trabajo, es lo que dignifica a las familias, es lo que permite estar mucho más felices, mucho más contentos, mucho más ordenados y que, sobre todo, a los padres y a los madres les pueda dar tranquilidad de poder llevar todos los días un plato de comida a sus casas. Así que, bueno, poniendo del Estado lo que tenemos que poner para poder, obviamente, torcer esta situación de informalidad que sufren un montón de trabajadores y trabajadoras, también de la economía popular y que nos va a permitir, seguramente, generar más empleo privado y estar en mejores condiciones.